Y bueno, que estamos encantados de estar aquí en este maravilloso cumpleaños, en este maravilloso lugar y que espero que disfruten todos con nuestra música. Felicidades a Onda Cero y muchas gracias por estar aquí y vamos a intentar que todos juntos disfrutemos y pasemos un rato muy agradable. La verdad que estamos encantados de poder contribuir, aunque sea con un poquito, a esta maravillosa fiesta. Vamos ahí. Venga, vamos a hacerlo. Empezamos con una canción que está dentro de mi nuevo disco, una canción que seguro, seguro la vais a conocer y que se llama Sombra de la Luna. Me clavó su última mirada y se perdió Sombra de la Luna. Quizás, si escuchas mis palabras, pueda llegar. Sombra de la Luna, donde se encuentra solo en su soledad. Más allá de esta oscuridad, atrapado y buscando por dónde escapar, hoy contigo le quiero ayudar. Solo hay silencios en la noche, donde tú estás, Sombra de la Luna. Llevaré un grito de esperanza. Para callar, podes en la bruma, ese dolor que no se puede arrancar. Mi canción te lo hará olvidar. No hay ningún disparo que te pueda matar. Con mi ayuda te vas a salvar. Lo sé, lo sé, a través del cielo llegaré. Lo sé, lo sé, llegaré sin miedo. Lo sé. Hay estrellas en la noche y alrededor sombras de la luna. Se ven cruzando los caminos y el corazón que no admite dudas. Late con fuerza queriendo decir que tal vez cerca estoy de ti. Sé que tú ya esperas verme venir. Estaremos ya juntos por fin. Lo sé, lo sé, a través del cielo llegaré. Lo sé, lo sé, llegaré sin miedo. Lo sé. ¡Más suerte! Oh, 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 oh Sombra de la luna Bueno, vamos a seguir adelante, hoy es un día muy especial, lo sabemos todos, lo tenemos todos en nuestra mente, han pasado ya 12 años, pero creo que por muchos años que pasen nunca vamos a olvidar este 11 de marzo. Bueno, yo creo que no solamente por esto, sino porque muchas veces en la vida los días aparecen nublados y uno no acaba de ver el horizonte limpio y uno no acaba de encontrar la esperanza y no acaba de encontrar la forma de plantarle cara a la vida. Y muchas veces tenemos que intentar poner una sonrisa en nuestro rostro, yo creo que es importante y para eso necesitamos encontrar alguna razón. Yo por eso escribí esta canción que se llama Razones para una sonrisa. Razones para una sonrisa. Aunque tenga que vestirme de payaso y ponerme frente a ti cabeza abajo. Aunque tenga que vestirme de payaso y ponerme frente a ti cabeza abajo. Como aquel que vi en un cuadro de Picasso, aunque tenga que pintar de azul celeste. tu horizonte desde el este hasta el oeste aunque tenga que poner un ejército a tus pies para que te sientas reina nuevamente sonreirás, sonreirás que no me gusta verte triste estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa buscarás sonreirás sonreirás te haré olvidar lo que sufriste aunque tenga que clavarme de rodillas recitándote el tenorio de zorrilla aunque tenga que inventar otro cuento en que al final se enamoren Peter Pan y campanilla sonreirás 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 que no me gusta verte triste estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa buscadas no me gusta verte triste estoy seguro que aún existen razones para una sonrisa buscarás razones para una sonrisa nos conectarás no te pasa vamos a ver gracias a miworks Bueno, a mí me gustaría traeros aquí un trocito de mi tierra de Galicia en forma de canción. Así que esta canción lleva como título el nombre de una mujer. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las ruas molladas de tanto como choveu. Lela, lela, leliña porque en el morro quiero mirarme. Nazme, niñas, los teus odios. No me deixes que ten compaición de mí. Sentí, no puedo, sentí, no puedo vivir. Sentí, no puedo vivir. Sentí, no puedo vivir. Sentí, no puedo vivir. Sentí, no puedo, sentí, no puedo vivir. 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 Cada vez que te miro mi fuerza es mayor, cada vez que te vas sufro un poco más, cada vez que me faltas mi luz se va. Y nos vamos a un festival, al de Eurovisión. ¿Quién dice que España siempre queda mal? Con esta canción quedamos en segundo lugar. Y dice así. He sentido el vacío y un recuerdo dormido vuelve a despertar. No te tengo conmigo. Y me hiere por dentro tanta soledad. ¿Quién sabe dónde estás? ¿Quién sabe dónde estás? Ven, ven, vuelve conmigo. Ven, ven, que necesito tu amor. Ven, ven, vuelve conmigo. Dale a este invierno calor. Ven, 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 vuelve conmigo. Ven, 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 ya te he pedido perdón. Ven, 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 yo no te olvido. Vuelve conmigo, mi amor. Y a ver si recordáis esto. En las voces de Mocedades. Mocedades. No sabes lo que es, tener que andar así. Robándote los momentos, cansándome de fingir. Callando mis sentimientos, amándote para mí. Con lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Con lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Con lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Con lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Con lo que yo te quiero, tendré que conformarme Con lo que yo te quiero amor, con terminar así Bueno, a estas alturas de la tarde-noche, a estas alturas, muchas gracias Y a estas alturas de la vida yo creo que es muy, muy importante Poder decir alguna vez en la vida Que me quiten lo bailao ¡Ahí arriba! Que me quiten lo bailao Me pellizo cada día, pienso que es suerte la mía No estoy soñando, es realidad Vivo como en una nube, tengo lo que nunca tuve Te tengo aquí, a ti, todo lo que me das Y aunque sé bien que podrán venir tormentas Y me caeré, pero a fin de cuentas Ya disfruten de que es todo lo bailao ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailao ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailao ¡Ahí arriba! Junto a ti cada momento es sublime el sentimiento No he de temer lo que ha de venir No me curaré en salud, ni me cargaré una cruz Prefiero disfrutar viendo lo que eres tú Y aunque sé bien que podrán venir tormentas Y aunque sé bien que podrán venir tormentas Y me caeré, pero a fin de cuentas Ya disfruten de que es todo lo bailao ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora que me quiten, que me quiten lo bailao ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y ahora que nos quiten, que nos quiten ¿Sabéis qué? Que a nosotros que nos quiten lo bailao ¡Ahí! Y ahora, ahora os quiero presentar Esa canción que da título A mi nuevo disco que se llama Quita pena Eso que estoy buscando Nadie lo vende No lo encuentras en el mercado ni en un bazar Eso que estoy pidiendo y nadie me entiende Es posible que tú lo tengas Sin estrenar Porque dicen que no hay momento Que algo no duela Porque vale cualquier remedio cuando te llegas Y aunque el tiempo lo cura todo Mi alma no espera Te confieso que ando buscando Un quitapena Un quitapena que ponga en mi especial ritmo para bailar Un quitapena que me haga seguir soñando para olvidar Un quitapena que logre que mi mirada vuelva a brillar Un quitapena que me haga seguir pensando Y otros amores pueden llegar Un quitapena que ponga en mi especial ritmo para bailar Un quitapena que me haga seguir soñando para olvidar Un quitapena que logre que mi mirada vuelva a brillar Un quitapena que me haga seguir pensando Un quitapena que me haga seguir soñando para bailar Un quitapena que me haga seguir soñando para bailar Un quitapena que agua no me haga seguir soñando para bailar